Este cambio hacía falta, Eduardo, por el tema de que cuántas veces ha tenido problemas la ambulancia para poder entrar acá. Cuando se estaciona una camioneta de este lado y de acá al lado, queda nada más que un senderito. Y cuántas veces ha tenido que esperar la ambulancia que se saque con un enfermo encima, que se saque. Entonces nos pusimos a hacer un proyecto acá con la autoridad del hospital, en lo cual me dijeron que sí, que no había problema, que le meta para adelante el tema de sacar los vehículos de acá. Pues la gente ya, lo que pasa es que de un principio, esta dársela fue únicamente para ambulancia. O sea que esos vehículos que están no deberían estar. No, porque lo que pasa es que recién comenzamos a concientizar a la gente, ¿no es cierto? Cuando vinieron los agentes de tránsito, ya estaban esos vehículos. Entonces a medida que van saliendo, ya después se le aconseja que no venga al mano, ¿cierto? Pero ya le digo, acá también las paradas de moto, como usted ve, todo esparramado las motos por todos. Acá, en este momento que estamos acá, en este lugar, que ahí está el cartel de estacionamiento de moto, acá lo vamos a poner. Entonces concientizamos a la gente que todo aquello que van a ver el noticiero, que por favor no estacionen más porque de primero se le va a hacer una concientización, ¿no es cierto? Y después ya van a venir las multas, las boletas y todo eso, ¿no? Porque no puede ser de que tenga que estar en un lugar que es exclusivo para ambulancia y que estén estacionando, ¿no es cierto? Seguro, señor. De manera entonces que por ahora es una etapa de concientización, después sí va a venir todo el rigor, digamos, de la ley. Sí, después van a ir las multas, ¿no es cierto? Porque hay gente que por más carteles que pongan, ¿no es cierto? La gente por ahí no hace caso. Ahora lo que queda claro es que el hospital tiene poco espacio para el estacionamiento, ¿no? Sí, pero acá lo principal que darle prioridad, ¿no es cierto? Vienen en auto con gente a atenderse al hospital. Eso sí, pueden entrar hasta cerca de la guardia y bajar a esa gente. Porque lo que pasa es que está lleno de autos, que es el mismo auto con la gente enferma, tiene que estacionar a media cuadra, a una cuadra y venir en una silla de ruedas o a la rastra. Y por ejemplo, claro, atendiendo a lo que usted decía, ¿puede alguien que esté en problemas, que tenga una persona enferma, ingresar aquí, descargar a la persona y después seguir? Sí, exactamente. Bueno, para eso se está haciendo este proyecto, ¿no es cierto? De que la gente tenga, vamos a decir, tenga libre acá el espacio para poder operar con su vehículo o con lo que venga, ¿no es cierto? Con una silla de ruedas o lo que sea. Y entonces, dejar de lado un poco el tema que yo hago lo que quiero, ¿no? Ahora no se va a hacer lo que quiero. Vamos a empezar este año, vamos a organizarnos mejor y hay muchos proyectos más para hacer en este hospital. Pero ya comenzamos, yo tengo el apoyo de la autoridad del hospital para empezar a hacer esto. Otra cosa, también quiero comentar algo. El tema de los trapitos, por favor. Hemos recibido cantidad, cantidad de quejas ahí adentro, el tema que viene y presionan a la gente para sacar un peso. Pero acá, ¿qué clase de cuidada van a hacer si acá anda el policía continuamente? De las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche anda cuidando esto. Entonces, es inútil que anden acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? No les gusta trabajar a los muchachos y se vienen a sacar la moneda de acá. Entonces, yo les digo a los trapitos, por favor, yo los voy a hacer sacar de acá porque también que se termine eso. Este año vamos a empezar un proyecto nuevo y lo vamos a seguir, lo vamos a seguir hasta que esto disfrute, ¿no?